Creo que lo que tenía que hacer era cesar inmediatamente a Ione Belarra. Yo creo que lo que le pasa a Fernando es que quiere entender dentro de la mente que tienen ellos que existe un patrón que se ajusta a la legalidad. No, ellos no. Ellos deciden quién es víctima y quién no. A quién pueden condenar y a quién no pueden condenar. Deciden que la masacre que hicieron, asesinatos, torturas, aberraciones que yo creo que serían de las que podrían haber estado descritas en la edad media con familias, con bebés, con mujeres embarazadas, con niños. Aberraciones. Es que no tengo ni palabras para pensar el sufrimiento que puede tener ahora mismo la familia, las familias de esos pobrecitos que han sido masacrados, pero a ella le da igual porque ellos tienen una fascinación por la violencia y por el terrorismo. Y a las pruebas me remito. Tienen fascinación porque Pablo Iglesias, pues todo hay que decirlo, es su padre, pues parece ser que había militado en una organización terrorista, lo contaba él. La fascinación que tienen con ETA. Si es que el otro día Pedro Sánchez se reunió con ellos y ya son socios preferentes. Es una fascinación la que tienen por la violencia porque tradicionalmente tenemos la desgracia en España que la izquierda ha avalado y ha utilizado la violencia cuando le ha interesado porque ellos realmente no creían en la democracia como nos han hecho creer porque hemos querido entender que habíamos evolucionado y que aquello que pasó en la guerra y que no creían en la democracia, que la utilizaban simplemente para alcanzar el poder, que eso ya no iba a pasar. No, no, lo tenemos aquí. Y lo estamos viviendo ahora en una situación tan dramática como la que está viviendo Israel. También quiero decir una cosa. Para mí el que estén los palestinos, que estén secuestrados por Hamas y que puedan morir inocentes en Palestina, en Gaza, a mí me duele mucho. O sea, yo no puedo decir es que pongo mi corazón en unas víctimas y el corazón en otra. Pero claro, cuando te llueven 6.000 cohetes que van indiscriminados, digo yo que un país tiene derecho a defenderse. Pero que aquí al final siempre son los mismos los que sufren y los que mueren. Pero no es de recibo que tengamos una ministra del Reino de España, que Israel en una situación tan dramática haya tenido que escribir un comunicado y que hayamos llegado a esta situación donde nos hemos, como ha dicho antes Jesús Ángel, colocado dentro de los países no alineados. Exactamente.